Hace un mes y medio, hoy la Germania Romo Quirós, de 15 años de edad, salió de su hogar, indicando que iba a realizar venta de productos por catálogo. Aquel día se despidió de su madre sin que hasta la fecha haya regresado. Mi hija estaba bien, para mí estaba bien porque no tenía ningún problema. Ella salió por Yambal a vender y se desapareció a las 3 de la tarde. No sé, yo no sé si se fue por voluntad de ella o alguien la tiene. Desde aquel día su madre empezó a buscarla sin que haya resultados positivos. La DINAPEN inició con las investigaciones, aunque no existen pistas del paradero del adolescente. Y si algo le pasó, yo rogaría a la DINAPEN que me ayude a buscarla a mi hija, porque yo no sé si estarán haciendo este caso o no, no lo sé. En medio de esta tragedia, una realidad. Marco Romo es el padre de la hoy desaparecida. Según nos cuenta, él hace 15 años se separó de su esposa. Dice que no conoce a su hija y que este suceso los ha vuelto a unir para juntos buscar a Soy la Germania. Lastimosamente ahora tengo que estar preocupado por esta situación por la que puedes estar pasando, pero por favor, no te vuelvo y te repito, no te preocupes, te entendemos en todo lo que pueda entenderte. Daniela Estefanía se suma al dolor. Ella es hermana por parte de padre, igual no la conoce. Sin embargo, llora esperando su regreso. Hola, ñaña, yo soy tu hermana, pero yo me siento muy mal desde que desapareciste. Yo desde chiquita, de chiquita, desearía tener una hermana mayor. Y solo estamos pidiendo a Dios para que aparezcas. A Soy la Germania parecería que se la tragó la tierra. Nadie sabe nada, sus compañeras, sus amigas. Ninguna da razón de dónde podría estar. Suponíamos que tal vez tenía algún enamorado, algún novio, pero hemos descartado, porque al ser así, pues, o sea, si hubiese comunicado de alguna manera con alguien de la familia y con nadie se ha comunicado. Sí, entonces, no sabemos por cuál razón a lo mejor la tiene alguien, o sea, o la raptaron, no sé con qué motivo, con qué razón o para qué. Sienten temor porque pudo haber pasado alguna tragedia. Sin embargo, no pierden las esperanzas de encontrarla con vida. Lo único que quiero, hijita, es que me llames. Si te has ido con alguien, no importa. Yo lo único que quiero es que se comunique. Esperan que si alguien sabe del paradero de la joven estudiante del colegio, Víctor Manuel Guzmán, se comuniquen a los teléfonos 059-91-3983. 096-771-505 al 059-591-670. Nos comunique, los teléfonos están en los anuncios que se ha puesto en la ciudad para ver si es que nos pueden dar algún indicio, alguna razón de que la han visto por ahí. En Ibarra, Enrique Burtilla, Prisma Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!